Hola, hoy vamos a aprender a dibujar un Pikachu. Primero vamos a hacer una orejita. Luego la cabecita y la de suave. La boquita y la nariz, los cachititos y las puntas y las orejas, la pancita y las patas. Las manos y la colita. Una raya por aquí y lo terminamos. Ahora vamos a colorear. ¡Gracias! 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 La nariz debe de quedar bien pintadita. Ok. De negro los ositos. Y rojo. Aquí está. Te lo voy a sacar. No. 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 No sirve. No. A ver. ¿Puedes sostener el celular? a ver si quieres síguelo coloreando Pikachu es muy amarillo siempre con mejillas me han gustado te gustan las mejillas de Pikachu a mí también me gustan son muy bonitas y rosaditas como rositas verdad también podemos hacer el equipo roqueto son malos ellos son malos tratan de robar a Pikachu que malvados que no se hace es que este pinta rojo lo veo como rosa no? si hace rojo ah bueno pues si quieres con este que bonito bueno niños espero que les haya gustado nuestro canal adiós